Y desde la Perla Tapatía, Yanet Guadalupe, la voz angelical Yo confiaba en ti y como me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Una maldición caer en tu juego Tú decías que me amabas pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Y llevas adelante, pinta de elegante Dios me diante, salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene gallas, que dices mentiras, baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patraña Una araña, laucha, cucaracha, bicho, sanguijuela No fuiste a la escuela, no fuiste a la escuela No fuiste a la escuela, coreátrico, cefaluna, lacra, finora Cómo se trata una mujer como yo Yo confiaba en ti Y cómo me pagaba Los trucos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene gallas, que dices mentiras, baratas, que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Toma chocolate, toma lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes Porque eres un estúpido